¿Te duelen las patas o qué? Al rato me acostumbro. Buenas, señores. Sentí que se me enchinó la piel y no supe ni por qué. Ahora ya lo entiendo todo. Vienen más cantantes. ¿Para qué necesitas más si conmigo tienes? Lucha Padilla. Secundino, mucho gusto. Hombre, don Secundino, ¿cómo cree que no voy a saber quién es usted? Al que no tenía el gusto de conocer es a su amigo. La caponera no viene. Hombre, por cómo vienes vestido, yo pensé que tenías buen gusto, que te gustaba un espectáculo de calidad. Y ese solo te lo puedo dar yo. Esa caponera es una cantante de segunda. ¿Qué pasó, mi hijo? Si no te voy a morder. A menos de que quieras. Tiene que acercarse para hablarme. Tú te lo pierdes, cabrón. Con permiso. Ay, muchacho. Tienes mucho que aprender. Conste que no es que no te dé las gracias, pero digo que tú tenías tu jugada de cartas, te hubieras ido. Total, yo siempre viajo en carreta. Perderme la maravillosa oportunidad de jugar mis gallos en cuqui. No te hagas. Tú ni sabías de esta feria. Está bueno, tienes razón. Vine para estar contigo, pero no tenía mucha opción. Era o quedarme a jugar cartas con unos amigos, o pasar unos días más con la caponera. ¿Tú qué crees que iba a elegir? Yo vengo a trabajar. Hombre, me queda muy claro. Yo no voy a andar ahí persiguiéndote. Yo voy a estar contigo el tiempo que tú quieras. Yo ya entendí quién es la mujer de la que me estoy enamorando. No te estarás confundiendo. No. Yo sé perfectamente lo que estoy sintiendo. Por estos días que pasamos, me imagino que tú también estás sintiendo lo mismo. ¿O me equivoco? Perdón si leí malas señales. Yo te voy a dar el tiempo que necesites. Yo no tengo prisa. Con que me des un ratito de día, un ratito de noche. Yo con eso me conformo. Le hubieras insistido. Le hubieras dado más dinero o algo. ¿Tú crees que iba a aceptar? Si algo dejó claro el exnovio de Bernarda es que esto por las malas no funciona. Entonces, ¿te va a tocar jugarle al enamorado un rato más? Es lo que juntamos la lana para pagar la deuda. Después a ver qué plan se me ocurre. ¿Después? ¿Tampoco piensas seguir con ella? Claro, si no soy idiota, me voy a conformar nada más con lo de la deuda. Si puedo ganar una fortuna. Claro, habrá que pulir un poco a la caponera, pero poco a poco la vamos a entrar en razón. ¿Tú? Si estás pensando en apostar, no te lo recomiendo, pergonero. Esto siempre hace trampa. Pues, ¿cómo le va? Pues, no esperaba verla por acá. No, vos ni yo. Casi ni te reconozco. Te queda muy bien ese traje, el sombrero. Hasta parece que te lo hicieron para ti. El gallo salió bueno para pelear. Por él me pude comprar todos estos trapos. Así que gracias. Usted me ayudó. No hay de qué. Yo nomás me metí para que te dieran un animalito que ya estaba más allá que para acá. Ya todo lo demás fue trabajo tuyo. Pues, no hay árbol sin semilla. ¿Y la semilla? ¿La sembró usted? Eso te sonó bonito. Pues, no lo dije para que sonara bonito. Lo dije porque es la verdad. ¿Para qué firmaste, hombre? ¿Cómo viste que tenía otra opción? Si mi tío pierde la hacienda, se muere. Eso no va a pasar. No te preocupes. Tenemos a la caponera. ¿Y luego qué? ¿Tú no tomas? Pues, no, no tomo. No me gusta. Pues, una botella va a ser mucho si yo voy a tomar sola. No, pero que se lleva lo que sobre. No pasa nada. Esa yo la pagué para usted. No podemos tampoco ahí andar desperdiciando magueyes. ¿Magueyes de qué? ¿Cómo que de qué? ¿Para el mezcal? ¿Para hacerlo? O sea que no tomas, pero sí bien que sabes de dónde viene el mezcal. ¿Eh? Pues, mi mamá me enseñó unas cosas. Era maestra. De verdad siento mucho que ya no esté aquí. Gracias. Pero allá está mejor que acá. Voy a brindar por ella. Por doña... Doña Dubíjes. Salud, pues, por doña Dubíjes. Solo habrá que convencerla de que venga una jugada. Pero una de las grandes. Pues, mientras haya feria en donde cantar no va a querer. Y ferias hay todo el tiempo. Debe haber algo que le importe más a la caponera que cantar en una pinche feria. Pero tenemos que averiguar lo que es. ¿Y luego por qué trajiste a probar al animalito aquí en la feria? ¿No era mejor en una gallera chiquita donde no hubiera tanta gente? Lo de la gente... Lo hice por mí. ¿Por quién más? Si dijiste eso, que no te gusta que te toquen. Y aquí, pues... Pues, sí, ¿ah? Quiere... En las galleras pequeñas, pues, no dan las cantantes, ¿verdad? A las ferias, sí. Aquí están, ¿no? Pues, además de pelear al gallo... Yo la quería ver a usted para agradecerle. Este gallo está cambiando la vida.